Hola, maquete, pues aquí cuéntanos con una parte de aquí más de La Odisea de María Y bueno, lo último que hicimos fue capturar al señor Pokémon Planta Piraña Que... bien, que básicamente la captura es para complicarte más la existencia Supongo que bien Y a ver, viendo un poquito Viendo un poquito el meollo del hoyo Y viendo lo traumante que es este juego cuando le da la... ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¡En la leche! Bueno, a menos vamos a sacar el dinero ¡No! ¡No! Vale, ya acabo de ver ¡Qué asco dais! Me cago en la leche que os dieron Esto... esto va a ser para hacer crecer la plantita ahí arriba Y luego hay que darle dinero, ¿verdad? ¿Verdad? Regarla con dinero Me vais a asablear otra vez, pedazo de cabrones ¡Qué asco me dais! Pues nada, amigos Se mueren los dineros F en el chat por el dinero Por las arcas ¡Papi! ¿Nani? Se grito en un medio normal, señora Hazlo mirar A ver Te pediría, por favor, que no lo lances Gracias ¡Oh! Vale, no es una planta que hay que darle dinero Entonces esto, ¿dónde me lleva? ¡Oh! ¡A el país de las pajillas! ¿Nani? Yo montándome películas ¡Ah! ¡Qué asco de ahí, tío! ¡Uf! ¡Pero con magento! ¿Que se va? ¡Venga, Skull! Mira, creía que me iban a tangar todas las monedas Y al final, pues no tango Sino que encima me forro Está bien la broma No te voy a decir que no Está bien, está bien Ah, claro Que hay que avanti con la plataforma Me cago en la leche ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Uy! He sufrido un cortocicuito Digo ¡Nani! ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Mide! ¡Mide! ¡Ah! ¡La profundidad! ¡Pero dónde vas! ¡Ah, hostia! ¡No, no, no caigas, tío! ¿Dónde caes? ¡No! ¡Y hay que volver a subir! Han tardado en cargar, ¿eh? Han tardado en cargar las plantitas Y aquí no he visto a gente quejándose, ¿eh? Y llorando Como con Pokémone ¿Eh? Me cago en la leche Ya que estamos vamos a coger dinero ¡Ja! ¡Ja! Joder O sea, cada vez que te caes Tienes que reiniciar esto Puntería, ojo de halcón Yo qué sé Ha dicho Me voy para allá, compañero ¿Te vienes? Y yo, pues bueno Voy detrás ¡Guálgame, Dios! Lo bueno es que baja justo O sea, esto está calculadísimo, ¿no? Si no me dio la chusta justa ¡No, no me voy a locadina! Que me ha entrado mucho la risa ¡Capio! ¡Adiós! Que no sé si la oís Así que se le ve emocionada ¡Ja, ja, ja, ja! Y su hermana, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Mario? Ya verás Vamos a morir otra vez ¡Hasta el infinito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hasta el infinito y más allá! ¿Pilláis la referencia? Es Digimon Recuerdo este lugar Serás hijo de puta Encima te estás riendo, ¿verdad? Capi, yo me río De que habías perdido a tu hermana No, ¿verdad? Pues eso Ah, que se pueden cogerlos Con las raíces también ¡Qué buenas raíces, tú! O sea, que simplemente Hay que alargarse Y ya está ¡Qué enrollado! Madre mía, la profundidad Es que me voy a terminar Este cayendo otra vez Es que... Es que... Es que... Ya verás tú A ver Ahí, ¿no? Es que no entiendo Por qué antes no Y ahora sí ¡Ay! Estaba ya en el final ¡Ay! Cortocircuito otra vez Dios que alucinó ¡Eeeh! Y ahora para abajo Jejeje Me han soldado ¡Voy a morir! Sería muy gracioso Oye, ¿y el macetoide qué pasa? ¿Lo pierdes por el camino, Mario? Te lo... Te lo pinclas o algo Yo qué sé A ver Vamos a ir a visitar al señor Vamos a ver ¡Uah! ¿Te das el botón? Vuela No, que no hace falta volar tanto, hombre Que tampoco quiero volar muy alto ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! No, no te sentimos a matar No, la distancia estaba ahí No recuerdo muy bien Cómo he logrado llegar hasta aquí Pero ha sido una gran idea Vaya vistas Por cierto Al subir He encontrado una en el Giluna Quédatela, anda Se la saca del entre De entre los dos huevetes Ahí se lo saca Bien calentita que está No sé qué haces aquí, tío Y el lagartejo No sé cómo hace siempre respan Pero Me lo compro Me voy, me... ¡Uuuh! Bonita cámara, tío Bonita... ¡Eh! ¿Mi lagarto? Hostia, hostia Lo que he visto, chavales Es que no os vais a creer Lo que he visto ¡Ay! Pero huela bien, hombre ¡Oh! Pero creo que esto ya lo cogí ¡Ah, no! ¡Viva España! Madre mía Si me meto ahí Voy a Narnia ¿O cómo va esto? Más que volar Planear Con el bicho ese Sí, además lo dice El planeo Planeo con estilo Dice ¿Qué hago aquí ahora? ¡Hostia! Un tanque con gorro De cowboy O sea que fue aquí El gorro de cowboy Mirador Era el mirador, ¿no? El mirador que te mira, ¿eh? ¿Cuántas minas llevo ya? Cuentas y pico Cuentas Bien ¿Qué tal? ¡Qué piñal! Sí, con ahí No me acuerdo ahora ¡Qué piñal! A ver, eh Hostia Y la caja también tendrá Promoción A ver, compañero Eh Qué difícil eres de controlar A veces Eh, bueno Se murió F en el chat Por el señor lagarto ¡Uh! Mira Es que, es que Parece que no Pero que se descontrola Más que mi Cositas ¿Sabes? Por la mañana Podría haber salido muy mal Pero no ha salido mal Porque soy perfecto Soy uno de los mejores jugadores De Mario Acordaos Acordaos ¿Es aquí? Ah, dentro de la tienda O... Hay una entradita por detrás ¿Verdad? Tengo que hacer backdorino No hay que tener nada que hacer Para backdorino No vale backdorinos aquí ¡Ah! La caja Claro Es la caja Es la caja, amigos Es la caja Y con la caja Ya verás Ya verás ¡Jijá! Hola Hola, señora Eh... Bueno A volar Y que Dios Se apiade de mí Porque tengo que hacer Un aterrizaje perfecto ¡Qué muero! No te chocas ¿Verdad? Pues... Tiene buena pinta Oye... ¿Qué os he dicho? Que soy el mejor videojugador Me cago en la madre No, tío Ven aquí ¿Por qué te vas allí? ¿Puedo saltar hasta allí? Que una polla Muy gorda, además ¿Dónde estoy, tío? ¿Puedo hacer algo? Creo que por aquí Ah, sí Que se llega, sí Ay, qué hace El de la música Lo acabo de ver Oh, Dios Qué poderío Vamos a darle música Música Musicote Al de aquí abajo Hola, señor ¿Qué haces tú aquí, hippie colgado? Hola Estoy viajando por el mundo Para escuchar distintos tipos de música Ahora mismo necesito una canción Con un tema concreto ¿Quieres ayudarme? Esta vez el tema de canciones Monedas arraudables Entre las nubes Si tienes una canción con ese tema Déjame que la escuche ¿Cómo te odio? Jardín secreto Jardín secreto ¿Alguno se acuerda de la música esa de mierda? Canción 75 ¿Cómo? Canción 75 Vale Es que creo que has dicho número Por eso te pregunto otra vez Paseo sobre las nubes Hombre Al menos Suena igual Sí, era esta Esta es la música que quería escuchar Muchas gracias Toma Esto es para ti ¿Por qué la respalmean de los huevos? No quiero monedas No quiero monedas así Tío Bueno, luces Gracias por ayudarme Como en el crecimiento Me gustaría regalarte música especial Del reino luna Se trata de la famosa canción Titulada Huida celeste Ay De cresta luna miel Retro Espero que te guste Supongamos que ok Compañero Pero antes de nada A freír espárragos Que se va la canción Porque la música No es la mejor de todas Pero chicos Prefiero la canción Esta mierda Y por aquí Uy, esta piedra Suena como metal ¿No? Cuando lo chocas Es como una bombilla Capi se transforma En una bombilla ¡Hostia! ¡Tira chinas! ¡Allá que voy! Esto me va a mandar Fuera del mapa O no tan ¡Uh! Te divisé Pedazo de puti Te divisé A ver ¡Uy! ¡Ay! Lo he hecho demasiado rápido ¡No! ¡Ah! Que me he recuperado Se puede recuperar Yo no estaba convencido de eso ¡No! Me morí Bueno Ahora vamos a encontrar Nosotras otra vez Con la hermana ¡Wuuh! Eh... Vamos a hacerlo con este imato No quiero volver a morir Como veréis Demasiado Demasiado Una aventura Bueno mira Pobre bicho Pobre bicho Podría haber muerto Y no solo no ha muerto Sino que encima Está aquí Está vivo Joder Está vivo No lo ves Está bailando Está feliz El que no está feliz Soy yo ¡Ay! Ahora un menos Pero ¿Por qué tiras para allá Si te digo que vayas para allá? ¿Nani? ¿Nani? O sea que esta es otra entrada para... ¡Ay! Y no me dejan subir mierda ¡Oh! Vale El tallito ¿What? Estamos en el corazón del bosque amigos O sea que esa es una segunda entrada Me cago en vuestra puñetera existencia ¡Te descansas Mario! Venga Mario O sea Me das ingenio para que el puto pollo Lagarto No sé qué cojones es No muera Y me va a tomar por culo Te vas a ir a la mierda Cometero Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo ¡Ay! Pero no llega tío ¡Oh! Jesús bendito A ver A ver A ver Ahora Ahora sí Y bueno Vamos a ver Si podemos hacerlo con estilo Es que es difícil Creo que eso Bueno Hay que calcular más o menos ¡Ay! ¡Uy! Mira Mira Una menos Vamos a ello Vamos a ello Poco a poco Menos Ahora solo quedan dos Nos quedan tres ¿Ves? Vamos progresando Eso es lo importante amigo Lo importante es progresar Compañero ¿Por qué eres tan difícil de manejar? ¡Ay Dios! Es que eres chungo de manejar Y como hay que medio tirarse bien ¡Ay! Agárrate con las patitas Anda Se podría haber hecho más sencillo así Bueno ahora me paso esto con el señor lagarto No puedo pasármelo Lo siento señor lagarto No solo te quedan dos Pues ni tan mal Oye Esto Esto tiene pinta de Voy a morir O Ah Era para llegar aquí Y lo mismo Y yo complicándome la existencia Bueno A menos cogemos un par de monedas Ya está Perfecto Perfecto Ojo Quedan muchas cosas No sé si tengo que hablar con alguno de vosotros Para que me digáis algo Es posible ¿Este tiene pinta de misión o algo? No Está bailando también Perfecto Me alegro por vosotros Uy Uy Ah vale Ya entiendo lo que hay que hacer ahí Ya entiendo lo que hay que hacer ahí Jaula de hierro ¿Por qué hay una en la jaula de hierro? No lo quiero saber la verdad Desde la jaula Bueno al menos desde aquí podía Aquí sigue más seguro Desde la jaula no sé si llegaba a donde había un hermano de esos de poco Perepe Perepe A ver compañero Compañero figura Te necesito No le pises Ay dios casi lo mato Las notas al final no las hiciste ¿Eh qué? Las notas Ya porque me hace falta un macetoide Y a ver como Anda ahora soy un astronauta negro Es que no quiero pisarte la cabeza Es tan difícil ¿Por qué me lo Menos mal Creía que lo había matado Voy a comprobar algo ¿Por qué dirán? A lo mejor llega No, no, no No, no, no Aquí hace falta un macetoide Pero como la Vamos La copa de un pino Gracias Gracias Señor pajarito Venga aquí Venga aquí Ven Ven Oh, ya se va Se va Bueno, se largo F Quiero suponer que sí, ¿no? Habrá que encenderles Tengo que encenderte esta mierda, ¿no? A ver si yo me estoy aventurando y no tengo que hacer una mierda con este señor Pues no, no parece que lo ha dado un galgo Ahora ¡Ja, ja, 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 ja! Qué buen ojo tengo, chaval Es que es una maravilla Y ahora encima me culo Está todo Está todo pensadísimo, amigo A la primera A la primera, joder Ahora El problema Tengo que matar a un señor pájaro Que creo que con el señor macetoide va a ser la mejor idea A un macetoide El señor pájaro es entonces el que tiene el capullo estentando Oh, Dios mío ¿A dónde va? ¿A dónde va a volar el señor pájaro? Señor pajarete Yo no lo veo Os ha quedado buena tarde, me han dicho Me alegro por vosotros Hostia, ¿en este me ha metido? Creo que no, ¿verdad? Porque como estaba haciendo con el tema de las ¡Ja, ja, ja, ja! Qué asco dais ¿Por qué? Porque reiniciáis Porque reiniciáis mundos O sea, pero ¿Por qué me hacéis esto, joder? Pedazo de putos ¿Pero por qué me hacéis esto? Con lo que me costó hacer esta mierda Ya, pero te costó Es difícil Es fácil Ya, pero joder Que vuelva a ponerme esta mierda en medio Duele Duele mucho Aunque bueno Aquí ahora puedo controlar a este hombre, ¿no? No podía controlar el Bilbala ¿Bilbala? Ahora sí ¡Oh! Es mucho más divertido Confirmamos A la primera Joder, con la versión difícil Se la metía por el ¡Ah! ¡Eh! Tenga usted cuidado, ¿eh? Señor Mario Que si se me mata ahora mismo La cagamos Ahora sí Y fácil 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 Pero muy fácil Más divertido y más fácil ¿No podían haber hecho eso en un principio? ¡Qué putos! De verdad Ya les vale Venga, vamos a ir aquí Además esta No estaba en ese sitio ¡Uh! Esa está volando Algo tendré que hacer Esta estaba como por el borde Yo juro ya que estaba por aquí Esto es que es el culete Vale, es el otro lado ¡Anda! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues se llama un boss Como una Vamos, como una Hostia Y encima me he dejado ahí Me hace falta los wombat ¿No? Y claro que no me corte los wombat Porque Vale, vale ¡Eh! Está guapo el boss, ¿eh? Bueno, a medias Porque esto ya verás tú Hostia, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ah, vale Más sierras Esto va a doler ¡Ay! La bola, no la he visto Me va a matar Y claro, si le pega el wombat Me lo mata Y los wombat me matan Y los wombat me matan ¡Que lo estoy haciendo por vosotros Pedazo de imbéciles! ¿No veis que estáis saliendo Del culo de un puto gorro? Encima se me rebelan, tío Yo es que Yo es que alucino Con estos enemigos de hoy en día Anda, el pajaguito ¿Qué haces ahí? Espérate Con el señor mazoitoito Es más fácil, ¿no? Bueno, si empezamos Macetoide No te suicides ¡Maa! Macetoide ¿Eh? ¿Pero en qué cojones piensas, tío? Piensa en tu familia No salen más macetas, ¿verdad? Eh... Puedo empezar a denunciar el juego Porque es que esto Esto es un bullying constante Desde aquí Solicito refuerzos No es normal Este puto bullying No es normal Estoy hasta los huevos ya Todo se ha dicho Estoy hasta los cataplines Me cago en toque se venía ¿Y esto por qué? Esto Ah, esto será para ir hasta la torre O no O te vas a tomar por el culo Que también es una buena idea La verdad Pues ya que estoy Me curo Esto se ha reiniciado Ay, no O nada A volar otra vez Putos bombas de mierda, tío Dios, que de verdad, eh Pero el señor Macetoide Puedo saltarle encima Pero funciona bien No creo que funcione bien esto No llegas, ¿verdad? Pedazo puto Ahora sí que le hemos cagado Yo creía que llegabas perfectamente, Mario Confiaba en ti También tenía que haber saltado Y ya está Nada Veamos Veamos productividad en ese suicidio ¿Vale? Ahora tengo más vida La tira todo recto Y ahora sí, joder Que no es tan difícil Yo auguro aquí Una de desastres Para empezar No creo ni que llegue Desde aquí arriba No sé si estoy haciendo bien esto Tú estiras las patitas Y confía Confía plenamente en mí, señor Buenísima ¿Ves? Confías en el cerebro Entonces ahora puedo hacer esto así Y es Claro Ahora el enfrentamiento se vuelve la cosa más sencilla del universo Acabamos Acabamos Confirmamos Acabamos de romper al señor boss Acabamos de romper al señor boss Me encanta este juego Me encanta Me encanta A ver Esa mierda sube y baja Pero tío Lo de la semilla Esa la hicimos Bueno Eso es el principio Eso es el principio O sea Ay no Indica que hay otra cosa ahí Hay otro coso Vale Lo siento señor macetoide Ah está Si estás ahí Yo creí que te había suicidado Pero bueno ¡Ja! ¡Hostia! ¿Qué haces tú aquí? Capullo Vale Pues no me queda otra más que seguir Ah mira Hay un señor Capi 2.0 Tú sí ¿no? Tú sí que tienes algo que pedirme He vendido a este bosque Para contemplar Un extraño espécimen Que estira sus patas Me cago en la madre Que te parió O sea ¿Quieres que te lleve Maceto Macetoide ¿Por qué te mueres? Macetoide Quería que eras Que joder Quería que eras mi amigo tío Es que Macetoide ¿Por qué te largas A la virula? Señorito Es que de verdad ¿Eh? Hola señor Bueno Eh A ver En cierta forma Me voy a estirar ¿Sabes? Porque a una mala Ah encima va más lento A una mala podemos brincar Y al menos sobrevivo yo Oh Sobrevivimos los dos Eh 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 ¿Llegas? Yo dedo Yo creo que sí que llegas Sí que llegas Ese es mi chico Vamos Vamos chiquitín Vámonos Puta plataforma Jaja Casi me suicido Ajá Parece que estira las raíces Podría decirse que le gusta sacarle Sacarlas del tiesto Jejeje Vale Bien Alegría Confirmamos que aquí las lunas son algo así como las gemas de gratitud del Skyward Podría ser Confirmamos Yo no quiero confirmar una mierda Mira a mí que esta mierda no la No estaba antes tío O sí que estaba antes Pasa que es probable que me equivoque Para no variar Eh ¿Por qué hay tantas aquí? Punto de recarga Ah vale Esta zona ni siquiera la he pisado ni una vez Ja ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ay Dios santo bendito ¿Qué ha pasado aquí? Nani Ha caído un cubete Pero qué Pero qué pollas Bueno bueno Vosotros seguí con vuestra fiesta No sé Ay Dios No Claro que sí Eh ¿Llega? No porque ahora me choco con la plataforma Espérate Espérate Ay Ay no Mario ¿Por qué te has atascado? Puto Viejo puto Bigotudo Venga come Come gorro Ponte hasta el gorro Dios santo bendito Si es que no queda No queda del todo claro Donde estoy pisando Esto es horrible Esto es horrible Confirmamos A la primera A la primera amigos Es el último que no hace mucho ¿El qué? ¿Esto de aquí arriba? Ah vale Estos son los restos del jardinero Entre grandes comillas Pobre jardinero Tío Pasó buena vida O sea Quedan restos del señor jardinero Es que yo juraría que he hecho esto del cubete Pero vamos a confirmarlo Es que no me acuerdo El que me dijiste Es que no me entero Eso que Si saltabas hacia el pre-pantapaja No le podías quitarme el gorro Ah eso Pues así lo decís De bien que no me entero Pringo Hostia Que el señor carreras está aquí ¿Qué me estás contando? Anda Hay una tubería ahí Ah tengo la duda Yo creo Si que tuve No Si 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 Que la encandilé ¿No? Si No No ¿Qué me estás contando? Anda mira El Pokémon espada escudo Eh Hasta luego Chocho Es que Eh ¿Dónde está el dispensador de ovejas? Existe ¿no? Ahí está Si me gusta Ja Na 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 Además juraría Que tenía hasta la misma canción Que espada escudo Tío Wololo Wololo No te me suicides Por favor Na 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 Si sigues así Vas a terminar mal Wololo Oye tío Esto es cruel O sea no me jodas Esto se controla un poco raro Y a ver como No 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 Deme suicides Por favor ¿Por qué me rebotas? Ha rebotado Puta Puta Ah mira aquí la otra está aquí Está aquí la otra eh Aquí está Ah no Esto Esto que es Esto es para salir No Esto es para meterse dentro de la plataforma O irse a tomar por el culo O facilitarse la vida ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí tío? Esta básicamente es la segunda luna Que va a ser más difícil Obvio Evidentemente Me cago en la puñetera Ovejo Respamea Primero vamos a posicionar al señor ovejo Y luego ya Hacemos cosas Si es que salen molando De que están hechos los ovejos tío Si pesan menos que mis pedos A ver Amiga Apuntenme tío Apunten Supongo que fuego Espérate Fuego Si es que la tiro recta Y sale por un lado Es que sale por un lado Posicionado Madre mía el posicionamiento Es fuerte en mí Vamos señor ovejo Es que encima va con un gorro Es que esto es cruel tío Esto es crueldad Se están Se están aprovechando de las señores ovejas Que no entienden mucho Ahí Eso si que es recto eh Ahora A ver Ahí Canasta Canasta No me cago en la madre que os trajo Que ahora no se donde coño voy a tener el gorro Uy Es que casi me matáis Huelolo utilizó vuelo Oye el vuelo lo lo puedo meter de aquí hasta Hasta cuenta O no 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 Huelolo no vuela tanto Huelolo Deja de hacer por culo Deja de hacer por culo Huelolo lo 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 Vamos huelolo Menos mal que no te he pegado Más o menos Llegar llega Madre mía A ver De una pieza llegan las ovejas Eso Eso pone el contrato Que yo me aseguro De que las ovejas lleguen De una pieza Ala Que me puedan morir Cienes por el camino No me hago ya responsable de eso Es que las tengo que tirar desde aquí Más o menos Para que llegue bien Y no pegue rebotidos Cabrona Y ahora ve como hago esto chaval Compañera A ver Ay A donde vas Pero es que porque sale disparado Me cago en tu puta madre No vuelvas a casa No vuelvas a casa Que asco me das Hitbox de los cojones Tío Yo es que alucino Venga Vete para atrás tío Vete para Puto atrás hostia Es que Es que Lo que no me pasa a mi En este puta mierda De juego tío Es que es increíble Pero que cojones Que putos cojones No si ahora Vas a salir disparado Encima Vas a rebotar No rebotar Hay que joderse Yo de verdad No vaya No ¿Qué hace? Yo no he hecho Yo no he hecho nada Se ha tirado ella Yo no he hecho nada Yo no estoy maltratando Esa oveja Se ha suicidado O sea porque ella ha querido Porque ella ha querido así Yo no le he hecho nada O sea yo al bololón Adiós bololón Yo al bololón No le he hecho nada Yo lo que digo En el contrato Yo me aseguro De que llega un bololón No No los que vayan A caerme por el camino Pero Vamos bololón Amigo Trabajemos Trabajemos en equipo Por favor Dios que puta alucino Así me gusta Llegando sana y salva Hostia No te muevas Dios Es que encima tiene el culo muy gordo No sé si le pego bien o no Ahora sabiendo que se pueden caer y matar Señora gira A ver Recto No corras Y es que sigue Si es que sigue en línea recta Si es que si no voy se mata ¿Qué les pasa a estas ovejas? A ver Por favor no me la di eso otra vez Señor Pidojuego No pido mucho eh Es que me da miedo ahora tío Canasta A la primera Habéis visto eso Cualidades De verdad Joder lo que ha costado Es una oveja Es idiota Oye Es una oveja lista No ves que lleva un gorro Canasta Con una oveja Canasta Es que joder Es como meter la canasta Literalmente Hola señores ¿Qué tal? No No os voy a ayudar a meterla Lo siento mucho Hoy no A lo mejor Mañana sí Pero hoy no Principalmente porque no sé si Candile yo a esa señora Principalmente Pero bueno Para los de Twitch Si os da la gana Eso veis Para los de Youtube Muchísimas gracias por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta trefinante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no os olvidéis de darle Cordo like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porni Nos vemos mañana más Y mejor Agur Y sed felices muy años Aaaaa 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 Aaaaa